¿Es algo así como una pregunta capciosa? ¿Relación abierta? Es algo así como hacer bien sin mirar a quién. Amar a todos sin mirar a quién estás amando. El amor se siente porque es un acto de bondad, es un acto que viene del corazón. El quitarte todos los prejuicios y todas estas barreras que nos ponen todo el mundo y todas las políticas y toda la gente y ser uno mismo. No importa cómo nos veamos, no importa quiénes somos, es precisamente el amor el que nos hace abrazarnos, el que nos hace querernos y el que nos hace valorarnos como seres humanos. Pues hay muchas cosas en las que los ojos nos engañan y sin embargo el corazón siempre nos dice la verdad. Aunque no lo veas con los ojos, tu corazón sí siente y le tienes que hacer caso. Tienes que hacerle más caso a tu corazón que a tus ojos.